Salgo de la capital con rumbo a Montecristi Por la autopista Duarte mi país va por aquí desde Santo Domingo Va hasta llegar a Santiago y en el tramo hasta Navarrete Balaguer la ha marcado Fue un proyecto de hace tiempo en la ocupación Empezó en USB 22 con mucha determinación Conectando al sur y el norte, Sibao con su riqueza Esta vía nos lleva lejos, es motor de fortaleza Ay, por la Duarte me voy, de Santo Domingo hasta Montecristi Y por la historia que cambió la ruta de este país tan feliz Ay, por la Duarte me voy, desde Santiago a Navarrete Balaguer la transformó y el progreso sigue siempre al frente Antes de esta carretera el tren cruzaba el lugar Y desde las costas llegaban barcos pa' poder viajar Pero llegó la Duarte y el panorama cambió El pueblo sigue avanzando por donde el asfalto pasó Cuando llegas a Santiago el nombre tiene que cambiar Desde allí está Navarrete, Balaguer se va a nombrar Y en el norte nos espera Montecristi con su sol La Duarte nos lleva al frente, por ella hay más control Ay, por la Duarte me voy, de Santo Domingo hasta Montecristi Y por la historia que cambió la ruta de este país tan feliz Ay, por la Duarte me voy, desde Santiago a Navarrete Balaguer la transformó y el progreso sigue siempre al frente Desde el sur hasta el norte es la vía de conexión Por el Cibo y el Caribe, la Duarte es el corazón Ay, por la Duarte me voy, de Santo Domingo hasta Montecristi Y por la historia que cambió la ruta de este país tan feliz Ay, por la Duarte me voy, desde Santiago a Navarrete Balaguer la transformó y el progreso sigue siempre al frente Por la autopista Duarte me voy Oh, 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 oh Gracias por ver el video.